Las calles de Babilonia, antes vivas y vibrantes, estaban desérticas. Sus habitantes habían muerto o huido. Quienes quedaron atrás sufrían en agonía, capturados, torturados y transformados. Pero el príncipe no reparó en esto. Tal era su obsesión con el vizir. Estoy impresionado. Oh, genial. Vuestra opinión me importa mucho. ¿Ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida? Primero, no me habéis salvado la vida. Yo lo hice. Segundo, no sois un hombre. Solo una voz sin cuerpo. Un fantasma. Y tercero, yo no os he pedido ayuda. Desde luego, no la necesito. Aunque admiro vuestra arrogancia, haríais bien en mostrar algo de respeto. Y vos haríais bien en quedaros callado. Me distraéis y ya no estamos solos. Vamos, ponlo con los otros. ¿Por qué no os hacéis esto? Nos hemos hecho nada malo. Guarda tus lamentos para quien le importe. Debería hacer algo. Adelante, lanzaos hacia la muerte. Eso les vendrá muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Papé! ¡Papé! ¡No! ¡Lo llevéis allí! ¡A cualquier lugar, menos allí! Ahí abajo ocurre algo. Sea lo que sea, continuará hasta que derrotéis al vizir. No podéis ayudar a esa gente. Entonces vamos a darnos prisa. ¡Papé! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! Estas criaturas se inventan grandes. ¡Ajusticiarlas antes de que se hagan con las huestas! ¡Suscríbete! 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 Merada al frente y arriba, Príncipe. Corred a palacio y reclamad el adrenaline. ¿Qué me sugerís? Que me salgan alas... Siempre es posible soñar... ¡Suscríbete! 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 Quizá Babilonia esté mejor en manos de Cerva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre? ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién anda ahí? Me habéis hecho un gran favor Mostraos para que pueda daros las gracias Qué extraño Tal vez... No, qué tontería pensar eso ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quedan tejados Eso parece, habrá que desviarse Pero sigamos avanzando y de nivel de la calle Encontraremos la forma de regresar a los tejados Eres una voz interna insistente, ¿no crees? Pura suerte 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 Pura suerte